Entonces, en planes tenemos a Diego Henao, él es el abogado de Nicolás Petro, que renunció a su defensa legal. Vamos a preguntarle por qué, señor Henao, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Pues, preguntándonos el por qué de su renuncia. Bueno, la renuncia se da porque ya llega un momento en donde después de un año y tres meses de ejercer una defensa técnica, pues parece ser que hay unas estrategias distintas, entonces, bueno, me voy a hacer un costado para que se puedan desarrollar como mejor se pueda y se pueda establecer un mejor escenario judicial para el señor Nicolás Petro. Ya, mire, se había hablado de que aunque no se confirmó una relación directa, se conoce la noticia, horas después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que había acercamientos entre la entidad y usted para buscar un eventual preacuerdo. ¿Qué tan cierto es esto? Mi denuncia se da el martes y se formaliza el jueves. No sé cuándo fue el pronunciamiento, o no estoy seguro cuándo fue el pronunciamiento de la señora fiscal. Lo cierto es que yo he estado totalmente concentrado todo el tiempo que ejercí mi defensa en el juicio oral. En eso es que he estado yo concentrado. Bueno, si se han dado otras estrategias. Sí, abogado. Bueno, escuchaban ustedes al abogado de Nicolás Petro, Diego Arau, como usted lo decía, María Camila, ayer con el director de la policía allí en Cespo, por su colina campestre, la fiscal habló sobre Nicolás Petro y dijo que efectivamente sí estaban tratando de llegar a un preacuerdo, pero que no había nada establecido y que el tiempo corría, el tiempo era el enemigo porque es un proceso que ya está cumpliendo su ciclo. Pero eso sí sabe que la fiscal estaba molesta, muy molesta por el tema de las filtraciones por los preacuerdos. Ahí está el señor Henao. Señor Henao, precisamente quisiera preguntarle sobre esos preacuerdos. Es decir, la fiscal plantea esto, usted renuncia, es un juez el que tiene que decidir su renuncia o no, o si usted se puede ir, es lo que hemos podido establecer, pero esto al final no termina afectando el proceso, no termina dándole de pronto también más aire a ese proceso y que puedan llegar las maniobras dilatorias como muchos lo están diciendo. No, maniobras dilatorias no ha habido. Yo llevo un año y medio, un año y tres meses más o menos en este proceso y se hizo un ejercicio juicioso y muy serio. Lo que pasa es que si en este momento se están generando unas estrategias defensivas diferentes, pues seguramente que están buscando un escenario judicial dentro de la ley mejor para el señor Nicolás Petro. Yo no hago sino desear que esto prospere y que se dé de la mejor manera, pero no me parece de ninguna manera que sean maniobras dilatorias. Abogado, pero dentro de ese preacuerdo al que se refirió la Fiscal General de la Nación, está planteada la posibilidad de llegar a un acuerdo en el tema de lavado de activos, ¿se reconocería ese delito o ustedes buscan que se quite ese delito? No conozco los alcances del preacuerdo, no tengo conocimiento de los alcances del preacuerdo. Pero si hay uno en marcha. No, no, no lo conozco. Es que ese es precisamente el asunto. Que hay estrategias alternativas, yo no las conozco. Pero ¿no las debería conocer usted, señor abogado? Qué pena, le pregunto, ¿no debería conocerlas usted? No, porque yo estoy enfocado en la defensa técnica dentro del proceso ordinario. Entonces, es exactamente lo que les estoy diciendo. Sería estrategias alternas, sería estrategias jurídicas alternas. Yo no las he conocido y no he sido yo quien las haya socializado. Ya, entendemos. Pues, abogado, ¿un mensaje final para tal vez su ex apoderado, su ex cliente, el señor Nicolás Petro? Todo lo que esté a mi alcance para que se pueda conseguir un mejor escenario judicial. Yo soy un convencido de que el trabajo que estábamos haciendo, buscando defenderlo en el debate del juicio oral para su inocencia. Todo lo que haya que hacer para establecer lo mejor escenario judicial, que cuente conmigo para lo que sea. Ahí estaré siempre haciendo fuerza porque le vaya de lo mejor, de la mejor manera posible. Muchas gracias al señor Diego Henao por haber estado con nosotros. Un abrazo y gracias.